Petakis de Ososi Ososi es el mejor de los cazadores y sus flechas no fallan nunca. Sin embargo, en una época nunca podía llegar hasta sus presas porque la espesura del monte se lo impedía. Desesperado fue a ver a Orunmila, quien le aconsejó que hiciera Evo. Ososi y Okun eran enemigos porque eso había sembrado cizaña entre ellos, pero Okun tenía un problema similar. Aunque nadie era capaz de hacer caminos en el monte con más rapidez que él, nunca conseguía matar a sus piezas si se le escapaban. También fue a ver a Orunmila y recibió instrucciones de hacer Evo. Fue así que ambos rivales fueron al monte a cumplir con lo suyo. Sin darse cuenta, Ososi dejó caer su Evo arriba de Okun, que estaba recostado en un tronco. Tuvieron una discusión fuerte, pero Ososi se disculpó y se sentaron a conversar y a contarse sus problemas. Mientras hablaban, a lo lejos pasó un venado. Rápido como un rayo, Ososi se incorporó y le tiró una flecha que le atravesó el cuello dejándolo muerto. Ya ves, suspiro Ososi, yo no lo puedo coger. Entonces Okun cogió su machete y en menos de lo que canta un gallo abrió un trillo hasta el venado. Muy contentos, llegaron hasta el animal y lo compartieron. Desde ese momento convinieron en que eran necesarios el uno para el otro y que separados no eran nadie, por lo que hicieron un pacto en casa de Orunmila. Es por eso que Ososi, el cazador, siempre anda con Okun, el dueño de los sierros.